Cupas.com te da la solución para poder llegar a millones de latinos por internet a través de radio, televisión, podcast, eventos y por nuestra página. En síntesis, está diseñada para conectar bilingües donde podrán encontrar a personas con gustos similares. Cupas.com es un sitio que crece rápidamente a nivel mensual con visita de miles, de miles y miles de personas que diariamente se suscriben a nuestra página. Es un lugar de encuentro de los latinos donde ven miles de fotos, audios y videos disponibles en un solo lugar. Aquí encontrarás música. No estoy para torcidos. Yo no estoy para problemas y no quiero más torcidos. Estilo de vida. Deportes. Cupas.com tiene su propio equipo de producción, donde diariamente se encuentran videos como de enseñanzas. Bienvenidos a caacupas.com Chiste. Una de Boguerto. Oiga, usted sabe que me ofrecieron un acordeón por 50 dólares. Oye, qué barato. ¿Y lo compraste? No, no, porque estaba muy arrugado. Informativos. Saludos. Señores, si buscan algún lugar para ver películas, telenovelas, videos, todo lo que se les antoje, ya saben en dónde deben de estar. Cupas.com ¿Ya ven? Cupas.com Y mucho más. Con una audiencia que alcancen hasta 2.5 millones de personas al mes. Cupas.com te respalda con un equipo de profesionales a tu disposición. Equipos de alta calidad, cámaras HD, luces ARI, micrófono de estudio, computadoras de alta definición, etc. El fundador, Roberto Macello, con su larga experiencia en el campo de telecomunicaciones, junto con sus profesionales de la edición de videos, productores, locutores, modelos, conductores, webmaster y todo el team de desarrollo de tecnología, hacen de cupas.com la mejor inversión que usted puede hacer. La expansión del internet es uno de los avances más importantes de este siglo. Pero la maldad ha hecho de este medio un canal de transmisión de información muy nociva. La pornografía, por ejemplo, está invadiendo muchos hogares en todo el mundo, destruyendo las familias y llevando a las personas a consecuencias devastadoras. Tenemos la obligación de hacer algo y aquí está la alternativa. Cupas.com Un portal en internet con más de 2 millones de visitantes. Cupas.com es una herramienta con tecnología avanzada, con un largo proceso de estudio y desarrollo, presentada de una manera sencilla para que todos puedan utilizarla. En cupas.com tus hijos pueden navegar sin riesgos. Es un sitio con un alto filtro de protección contra mensajes negativos. Blogs, e-mail, chat, fotos, videos, radio en internet, archivos personales y mucho más. Descúbrelo visitando cupas.com Cupas.com piensa en la generación de hoy y actúa por ellos. Cupas.com te ofrece la oportunidad de que tu compañía o producto supere las expectativas. Ya muchas personas nos conocen y ellos opinan. Hola amigos, les saluda con mucho cariño Liliana Rodríguez. Aquí para toda la gente de cupas.com, a la gente que se aburrió de la televisión normal, la gente que necesita algo diferente para el entretenimiento. En cupas.com ves lo que te da la gana. ¿Quieres ver lo que quieres ver? Así que no te despegues. Saludos y un besito. Bendiciones. Y nos seguimos viendo aquí en cupas.com. Cupas te ofrece 24 horas de programación continua en radio. Vamos a escuchar a Olga Tañón con esta hermosa versión de Somos Novios. Tu punto feliz en iTunes. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. En nuestro podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, son todos ustedes bienvenidos a Cupas Podcast. Sí, en este podcast que lo estamos haciendo para ti, TV. Amigos, bienvenidos nuevamente al show del Tío Cupas. Ahora vamos a mostrar un poco de lo más característico en esta región. Y por supuesto en nuestra página. Cuando las personas se suscriben pueden colocar fotos, guardar documentos en forma privada o pública. Podrán también colocar videos y música para ser compartidos a nivel mundial. Cupas.com es la mejor opción de publicidad para su negocio. Así que contáctenos. Vamos a hacer éxitos juntos.